qué tal gente bienvenidos vamos a platicar rápidamente qué fue lo que pasó hoy en la federación mexicana del fútbol y toda la bola de tonterías que se dijeron hubo algunas gráficas que presentaba a mi que la arreola donde supuestamente intentaba justificar que la eliminación del ascenso y el descenso había beneficiado al fútbol mexicano lo cual todos sabemos que es una verdadera tontería porque el único que se beneficia es el tema de la mediocridad y que los equipos le inviertan menos dinero a sus proyectos entonces esta es la gráfica que presentó la federación mexicana del fútbol y los puntos que supuestamente van a ser eliminados de entrada el tema del repechaje supuestamente el efecto directo que tenía repechaje era elevar el nivel de la competencia háganme ustedes el chingado favor cómo es posible que va a elevar el nivel de la competencia si estás premiando al equipo que quedaba doceavo y todavía podía salir campeón increíble pero bueno cosas estúpidas de la liga mx esto ya se va a eliminar pero ojo a partir de la apertura 2023 en esta clausura todavía va a seguir funcionando el tema de los extranjeros bueno se va a bajar ahora a 7 el número de extranjeros registrados antes lo teníamos en 8 el ascenso y el descenso fortalecer jugadores jóvenes antes no estaba va a ser una solución integral ojo con el siguiente punto porque hay muchísima gente que dice que esto ya se va a instaurar para el próximo torneo eso no es del todo cierto como marca y dentro de la gráfica dice solución integral falta por ver que los dueños de los equipos de fútbol mexicano se pongan de acuerdo si realmente esto se va a llevar a cabo y si se lleva a cabo hombre de todas maneras le van a poner muchísimas trabas porque son muy pocos los equipos que están dentro de la liga de expansión que cumplen con todos los requerimientos que pide la federación mexicana de fútbol para subir a primera división insisto eso del ascenso y el descenso está todavía en veremos el fin de la multipropiedad supuestamente ya para el 2026 ya no tiene que existir multipropiedad en el fútbol mexicano hombre también póngalo en veremos sobre eso afectaría a grupo pachuca afectaría a grupo orlegui eso también póngale una pequeña interrogante ahí el siguiente punto que ha causado mucho furor dentro de las redes sociales campeonato largo con dos liguillas se premiaría al equipo con más puntos en los dos torneos y eso contaría como una estrella ojo con los siguientes o todavía está por confirmarse eso ha sido bastante polémico dentro de las redes sociales porque hombre quizás hay muchos equipos que por fin podrían salir campeones sin tener que ganar ni una sola liguilla lo cual insisto ha causado mucha más gracia dentro de las redes sociales que otra cosa y bueno el siguiente punto exportación de jugadores fortalecimiento de la selección nacional son pocos los proyectos en el fútbol mexicano que apuestan fuertemente por el tema de fuerzas básicas este punto también se toca cada cuatro años y no pasa absolutamente nada ya todos sabemos perfectamente cuáles son esos equipos que invierten en fuerzas básicas y quienes invierten en jugadores ya desarrollados entonces también no se dice absolutamente nada nuevo en esta conferencia de que se hace cada cuatro años prometiendo exactamente lo mismo entonces está chicos cuídense mucho pasa bastante bien y resumidito ahí están los puntos importantes cuídense hasta luego